Y que la fe tuyo, mamá, hay una dinámica en este bar, para ir, serte para antes, y de fácil, para ir, serte para antes, y de fácil, del cómo a fines, de fácil, Y gracias tú y yo, Amán, para dar nada en este caso. Y gracias por ver el video. Y gracias tú y yo, Amán, para dar nada en este caso. Y gracias por ver el video. Y gracias.